Hola que tal amigos de Cultura y Aventura, hoy en Lugares Donde Ir, visitamos el estado de Quintana Roo para presentarles la zona arqueológica de Coba. Hola que tal amigos, los saludo nuevamente. Hoy nos encontramos nuevamente en el estado de Quintana Roo, específicamente en la zona arqueológica de Coba. Como ustedes van a poder apreciar en el mapa, Coba no se encuentra tan alejado del poblado de Tulum, pero para que ustedes puedan llegar a esta zona tienen dos opciones. Ya sea contratar un paquete de tours que puedan contratar en toda la zona hotelera de Cancún o Playa del Carmen, o por sus propios medios, ya sea por transporte público o por automóvil. Si ustedes deciden llegar en su propio automóvil, van a tener que llegar primeramente al poblado de Tulum y de ahí desviarse a la carretera Novoescan-Tulum para recorrer unos 40 kilómetros aproximadamente y después desviarse a lo que es la carretera que va hacia Coba. Ya habiendo llegado a nuestro sitio de interés, ustedes van a poder disfrutar de servicios como estacionamiento, restaurantes y lugares donde puedan comprar artesanías del lugar. Las cuales yo les recomiendo que compren al final de su recorrido como siempre y en esta ocasión es primordial ya que Coba los hará caminar demasiado. Para poder entrar a la zona arqueológica, ustedes van a tener que cubrir un costo de 65 pesos, pero si ustedes contrataron un tour, eso ya va incluido en su precio. También, si ustedes son estudiantes y personas de la tercera edad mostrando su credencial, entran totalmente gratis. Ya una vez dentro de nuestro sitio de interés, ustedes van a poder contratar un servicio de triciclos o bicicletas. Esto se les va a hacer un poco extraño debido a que es la única zona arqueológica que van a poder encontrar con estos servicios. Pero esto tiene un porqué. Se debe a que la zona arqueológica, para poder visitar la pirámide principal, tiene una distancia de por lo menos 2 kilómetros que ustedes van a recorrer caminando o contratando estos servicios. Lo que sí yo les voy a recomendar es que si tienes condición física o crees tenerla, recorre el lugar caminando o flotando, ya que vas a poder disfrutar con más tranquilidad toda la zona arqueológica y andar por donde a ti te plazca. O si bien contrataste los servicios de transporte, lo que yo te recomendaría es que primero te vayas a la pirámide principal y después vayas recorriendo ya para la entrada todos los puntos de interés que se encuentran en toda la zona arqueológica, debido a que la pirámide te permite escalarla. Entonces aquí agotarás un poco de tu resistencia. Pasando a lo que es un poco de historia de la zona arqueológica, Coba significa agua turbia o agua picada. Coba tuvo una gran importancia en lo que es la cultura maya, debido a que ésta se conectaba con diversos grupos de poblaciones y asentamientos. Además de que también su auge fue debido a los dos grandes lagos que se encuentran cerca de ella, permitiéndole así tener una extensa población. Ustedes van a poder encontrar en Coba diferentes asentamientos de gran importancia, ya sea juegos de pelota, un observatorio y lo que es la principal atracción, la pirámide Nohochmul, que según guías y pobladores de esta zona, es la pirámide más alta dentro del territorio mexicano de la cultura maya. La más alta de la cultura maya se encontraría en la zona arqueológica de Tikal, pero ésta ya se encuentra en otro país. Pasando al tema de las recomendaciones, como es costumbre, yo les recomendaría que llevaran bloqueador solar, repelente contra insectos, gorras o sombreros, también ropa holgada y zapato cómodo, debido a que van a tener que recorrer una gran extensión de esta zona arqueológica. Y por ahí unos tips que yo les podría recomendar es que incluyan a Coba dentro de un paquete de visita, ya que cerca de esta zona arqueológica se encuentran algunos cenotes que pueden visitar, y por consiguiente entonces les recomendaría que se llevaran toalla del hotel y algún cambio de ropa o su traje de baño. Y las recomendaciones que les hago en todos los videos, respeten la fauna y flora del lugar, también respeten todos los monumentos arqueológicos que ustedes visiten, no los dañen por favor debido a que esto representa historia del lugar. Por consiguiente tampoco tiren basura amigos, sean conscientes, esta zona es una zona natural, y por consiguiente hay que respetar la zona que visitemos. Y bueno no me despido sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal, también cualquier duda o comentario déjenlos en la caja de comentarios, y también cuéntenme si ustedes ya han visitado esta zona arqueológica y que tal les pareció. Y recuerden amigos, a cualquier lugar que visiten, empápense de cultura y tengan un gran día de aventura. Hasta la próxima.